A petición de la doctora Lucy Velasco de San Cristóbal, voy a trabajar cómo representar con porcentaje una calificación. Nosotros hay veces como docentes el examen tiene un valor específico puede ser 20% puede ser 40 puede ser 50 60 70 el 20 el 10 independientemente de eso lo que vamos a hacer es tener aquí la calificación de este lado y en esta parte vamos a poner el signo igual ponemos el signo igual seleccionamos la calificación que es ésta la multiplicamos por el 30% pero para que esto no nos genere problema lo vamos a fijar como lo fijamos lo podemos fijar con f4 si ustedes tienen una laptop pueden utilizar la tecla que dice fn y f4 al mismo tiempo y aparecen dos signos de pesos de finalidad que cuando nosotros bajemos la parte de abajo no tengamos ningún problema la otra forma si ustedes no pueden o no pueden con las teclas que les acabo de marcar no hay ningún problema pueden ustedes escribirlo le damos enter y me está diciendo que el porcentaje de quien saque 75 en el examen es 22.5 vamos a ver si el que saca 100 tiene el 30% si yo modifico y aquí le pongo 63 automáticamente cambia y conforme nosotros vayamos haciendo esto se va realizando espero que sea de mucha utilidad hasta pronto